periodistas de los distintos medios de comunicación se concentraron en la fuente de las ocho regiones para exigir respeto a la labor informativa que desempeñan diariamente y un alto a las agresiones por parte de organizaciones sociales magisterio oaxaqueño policías e incluso el estado y es que de acuerdo a las estadísticas que maneja la defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca de enero a la fecha del 2016 se ha tenido conocimiento de 123 agravios contra al menos 74 comunicadores y seis homicidios en el estado bueno esta concentración es de mujeres periodistas que iniciamos a partir del día lunes 19 de septiembre un movimiento en contra de las agresiones por parte de organizaciones sociales gobierno policía llámese quien sea en contra de la libertad de expresión que limite el ejercicio periodístico en oaxaca pero sobre todo que se acabe con este clima de impunidad que prevalece en la entidad hay más de seis muertos en la entidad 123 agravios y muchos agravios de policías organizaciones sociales de todo tipo y nosotros nos hemos unido para decir un basta un alto a todas las agresiones en contra del gremio periodístico del total de agravios 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres mientras que otros siete no fueron dirigidos a personas específicas sino a instalaciones o a la operación de medios la mayoría de estas agresiones fueron motivadas por el propio ejercicio comunicativo y enfatiza además que 96 agravios ocurrieron durante la cobertura informativa es decir mientras recababan su información claro que si continuó las agresiones y realmente esas declaraciones que dan funcionarios en últimas fechas para decir que garantizan el libre ejercicio en la entidad es totalmente falso en oaxaca los periodistas estamos siendo víctimas de agresiones estamos siendo víctimas de asesinatos las autoridades no están haciendo nada están omitiendo su labor su deber su obligación que para con el ejercicio periodístico para con la libertad de expresión que están constituidos también en nuestra carta magma oaxaca es el segundo lugar a nivel nacional en agresiones a periodistas sólo por debajo de veracruz de acuerdo a las estadísticas en 30 casos los periodistas fueron agredidos verbalmente de los cuales 22 fueron amenazas generales y tres amenazas de muerte tratamiento de la defensoría pero hoy periodistas nos hemos dado cuenta que las autoridades que las dependencias que las organizaciones no son quienes nos vamos a nos van a proteger somos nosotras nosotros quienes nos tenemos que unir para protegernos para sensibilizar para capacitarnos para que nos comiencen a ver como algo diferente a lo como nos han visto no además en 19 ocasiones se despojó hubo el intento de despojo de su equipo de trabajo 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria así como retención ilegal o privación ilegal de la libertad y 12 agresiones físicas con o sin lesiones con imágenes de josé antonio reyes informó para mbm televisión alexi espinoza